Bueno Samuel, que maravilla tenerlo hoy, vamos a hacer una entrevista muy cortica, 5 minutos para el blog. ¿Cómo vio el resultado de estas elecciones regionales? Pues agredulce, lo de Bogotá pues sabíamos que era difícil, me alegra que hayamos, o los bogotanos hayan derrotado a la izquierda. Creo que hubo un voto contundente en contra de, un voto castigo de 12 años de clientelismo y corrupción en los gobiernos de izquierda. Y eso se vio en el apoyo a Peñalosa, muchos uribistas votaron por Peñalosa por miedo a que llegara Clara. ¿Cómo sienten ustedes eso, digamos, saber que un gran electorado que es uribista, en vez de votar por Pacho haya decidido votar por Peñalosa? No, pues es que el, mejor dicho, en Colombia hay mucho uribismo, pero eso no quiere decir que todo esté con el Centro Democrático, que directamente van a apoyar a un candidato del Centro Democrático. Pero eso no es, entonces no es malo para el partido, o sea, es decir, el uribismo se consolida, se mantiene, pero el partido no logra apelar a ese uribismo. No, pues plantea, obliga a hacer ciertas reflexiones, los bogotanos en su mayoría querían derrotar a la izquierda y muchos uribistas tenían ese sentimiento y nos lo dijeron, dijeron, vea, hay que aliarse en contra de la izquierda. Y díganos también el análisis o las expectativas que tenían ustedes como partido en Bogotá para que empecemos por ahí. Era un número que a veces los expertos decían es demasiado elevado, o sea, hablar de 13, 12 concejales es mucho. Sabiendo que una bancada de 8 es muy buena, ustedes sacaron 5. ¿Cómo se sienten con ese número? Pues eso nos permite hacer control político, pero también apoyar al alcalde en los proyectos que necesita la ciudad. Yo creo que Bogotá queda en buenas manos con Enrique Peñalosa y la bancada será reflejo de la bancada del Congreso, una bancada disciplinada, una bancada estudiosa, una bancada proactiva, proponiendo resoluciones a la ciudad. Enrique Peñalosa debe recoger las propuestas que formuló Pachos como candidato al Centro Democrático. Igual el reto es gigante porque, miren, ¿qué pasó en Medellín? ¿Qué pasó sobre todo cuando se sentía que Juan Carlos Vélez Uribe tenía ganada esa alcaldía? ¿Cómo reaccionaron ustedes? ¿Se imaginan en algún momento que...? Yo creo que ese es el principal golpe, la principal pérdida para el partido. Nadie se esperaba a perder la alcaldía de Medellín. Si bien Juan Carlos Vélez era nuestro candidato, yo creo que Medellín queda en buenas manos con Federico Gutiérrez. Pero ¿a quién responsabilizan ustedes? La izquierda, por ejemplo, en Bogotá, ha dicho que la culpa es de las encuestas, que es de los medios, que los midieron mal. ¿Fue un tema de que falta de apoyo se confiaron? Al final algunos dicen que el propio Juan Carlos Vélez no quería ir a algunos debates. ¿Qué pasó? Yo creo que Juan Carlos se equivocó en no haber ido a algunos debates, generó resistencia en algunos sectores y obligó a Fajardo a apoyar a Federico Gutiérrez, incluso al gobernador. Creo que el partido tiene el gran reto de trascender a la figura del presidente Álvaro Uribe. Nosotros no nos podemos quedar exclusivamente en el discurso de la seguridad, en el discurso de mano firme, corazón grande. Y la foto, es decir, la foto de que a todos los candidatos se le critica mucho al Centro Democrático, que todos buscan es la foto con Uribe, la foto con Uribe que no es la representación del individuo como tal. Por eso, yo creo que si bien Uribe es el gran activo del Centro Democrático hoy por hoy, él y el partido tenemos el reto de trascenderlo y de formar nuevos liderazgos con entidad propia. Y creo que en el caso de Juan Carlos, ahí pecamos en eso. ¿Debieron hacer alianzas antes? Es decir, muchos partidos se la jugaron así. ¿También les cuestionaron por qué hicieron alianzas tardías con determinados grupos o se están dando crédito por unos triunfos que no son realmente del Centro Democrático? Sí, yo creo que sacrificar principios por hacer alianzas no es positivo y tampoco es una ganancia. Para el partido. Hubo buenos candidatos independientes a los que el partido apoyó, como Morís Armitage en Cali o en Bucaramanga, Quintero. Creo que ese ejercicio fue valioso, pero nos puede cobrar como un triunfo propio. Es un triunfo de ellos como candidatos que contaron con nuestro apoyo. Pero dicen que uno de los pasos más importantes en la política es tener la gallardía de reconocer cuando se perdió o no se hicieron las cosas bien. En este caso, si uno lo mira en perspectiva real, pues las aspiraciones me imagino como partido no se habrán cumplido todas, pero ¿cuál es ese balance? Si lo ponemos en una escala, digamos, de 1 a 10, siendo 10 muy bueno, 1 muy malo, ¿cómo se siente usted? ¿Qué les fue? Yo creo que 6. Es decir, pasamos la materia, pero es momento de reflexionar, es momento de hacer un ejercicio de autocrítica, en qué nos equivocamos, en qué nos fue bien, porque no se puede desconocer que es la primera elección que como partido nos presentamos. El partido todavía tiene grandes retos de ajustarse internamente, de definir bien su estrategia, sus lineamientos, de consolidar cuadros a nivel regional que no los teníamos. Oiga, el expresidente Uribe ahí mandó un Twitter con cosas que le pareció que no hicieron bien. Responsabilidades a nivel de jefes de partido, a Oscar Iván Azulvaga, por ejemplo, como director del partido, o a quienes se han dedicado a mirar los diferentes frentes en los departamentos, en la expogencia, en los avales de los candidatos. ¿Hay cada responsabilidad o eso lo asume como el Centro Democrático? Yo creo que el Centro Democrático lo tiene que asumir de manera colectiva. Somos un partido cohesionado, con disciplina, de partido, una bancada que trabaja unida, donde las decisiones son concertadas. Por supuesto hay un liderazgo del presidente Uribe, que no se puede negar, pero yo no creo que sea sano ahora venir a buscar culpables cuando la mayoría de las decisiones se tomaron conforme a los estatutos, se tomaron de manera colegiada. Entonces hay que hacer un proceso de reflexión, pero colectivo, no buscar chivos expiatorios. Si salir a cortar cabezas. Si salir a cortar cabezas. Creo que sería un error para el partido ahora debilitarse a partir de los resultados de las elecciones. Y pues es que salimos de cero a tener 700 concejales, a tener algunos diputados, algunos 80 alcaldías. Es decir, el panorama no es del todo negativo. Hubo una ganancia. Todos los otros partidos a nivel nacional perdieron el número de votos. Es decir, bajaron respecto a las elecciones anteriores. Esos votos y esas posiciones se las quitamos nosotros a los partidos tradicionales. Oye, lo que usted dice en alguna medida, pues eso tiene un sabor agridulce, pero también algunos consideran, hay una ganancia porque antes no tenían esos partidos. Antes no teníamos. Somos un partido que tiene un año de haberse constituido. Pero no el uribismo también es una crítica. No, pero entonces el uribismo podríamos decir que ganó la alcaldía de Medellín. Porque Federico Gutiérrez es uribista, fue candidato de Uribe en las elecciones pasadas. Apoyó a Zuluaga. Apoyó a Zuluaga, apoyó a Zuluaga, apoyó a Zuluaga. Pero no, pero no, ustedes maldiciendo o agarrando unos triunfos en alguna medida. A mí me parece ridículo adjudicar los triunfos. Yo creo que la posición más responsable es reconocer que hubo errores, que faltó, que teníamos una expectativa mayor, pero tampoco creo que fue un desastre. Es decir, hubo ganancias, pero es un momento de reflexión donde el partido tiene el reto de consolidarse como un partido de oposición y, repito, de trascender la figura reconociendo su importancia, pero la figura del presidente Uribe y formar unos liderazgos con entidad propia. Ese es el gran reto del Centro Democrático. Bueno, Samuel, gracias porque queríamos conocer más de fondo cómo lo viven ustedes, que son parte activa del partido, que es una nueva generación del Centro Democrático, que llegó a las legislativas, pero ahora el otro escenario era este, era las regionales. Volvemos a ver, esta entrevista va para el blog. Ahí lo están viendo mucho, están entrando las visitas y los comentarios, por supuesto, están ahí disponibles para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.